Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé cuándo vas a mirar este video. Aquí estamos en la conversación, la plática como cada semana, los habemos prometido. La conversación, la plática semana a semana aquí con Jessica Ángeles, Querétana, en Wisconsin. El día de hoy estamos en una tarde tan bonita, muchachos, muchachas. Es agosto, estamos ya casi, 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 casi se nos va el mes de agosto. El día de hoy vamos a platicar acerca de la familia. Sé que hace como tres videos atrás platicamos acerca de las adopciones. Y a veces en nuestra cultura puede ser un poco diferente o puede ser dificultoso el pensar que vas a dar a tu hijo en adopción o tu hija en adopción. Es cuestión de cultura, es cuestión de religión, es cuestión de persona, de persona a persona cambia mucho, mucho. Pero la realidad es de que existe. La realidad es de que las, las, los, las adopciones de niños y niñas existen en este mundo. Y lo irónico de todo esto es que en México, sí, somos muy criticones cuando damos un hijo en adopción o una hija en adopción. Y sé que a veces pueden mirar el video y yo ya compartí mi historia, como puedan ustedes querarlo. Pero también nos gusta criticar cuando una madre es soltera. Aquí le, o sea, es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? O sea, de una u otra manera nunca vas a tener feliz a la sociedad. Pero aún así existen los abandonos de los hijos, los abandonos de las hijas, las adopciones de los hijos, las adopciones de las hijas. Y es una realidad en esa sociedad que tenemos y que vivimos el día a día. Mujer Elefante es para tener un poquito más de esa mente abierta. Yo no estoy aquí para educar, ni para decirles que yo soy mejor, ni nada por el estilo. Yo simplemente soy una, simplemente soy una peregrina más en este mundo que va pasando por este mundo. Y que el día de mañana a lo mejor yo no voy a estar aquí. Eso es simplemente lo que hago yo. Compartir mi historia y ojalá que de mi historia se puedan ayudar más personas. Pues lo que es, es bien importante que entre mujeres nos ayudemos en lugar de tratar de andarnos pisoteando, de andarnos metiendo el pie el una al otro para que una caiga más al fondo que la otra. Y eso es desafortunado porque en lugar de ser mujeres unidas, que trabajamos juntas, a veces nos tratamos de hacer daño y eso no está bonito. También entre sociedad, en sociedad como mexicanos, en lugar de tratar de meternos el pie el uno al otro, hay que ayudarnos como gente. Eso es simplemente lo que yo trato de decir en estos videos. No, cada cuestión es diferente obviamente, pero la moraleja de este video el día de hoy es de que tengamos esa mente bien abierta cuando por primera vez conozcas a tu hijo o por primera vez conozcas a tu hija o por primera vez conozcas a familia que nunca habías conocido porque desafortunadamente a veces por las circunstancias de la vida no fue así. Miren los videos desde el principio, Mujer Elefante, yo allí platico toda mi historia. A mí no me da pena platicar mal o platicar bien de mí. Tal y como fue, tal y así como es, así es que me fue a la feria. Yo no puedo platicar mal de nadie porque yo quien soy para platicar mal de nadie. El platicar mal de una persona sería como platicar mal de mí misma y eso no va. Yo simplemente platico mi historia y al platicar mi historia, si menciono dos, tres nombres ahí embarrados, pues disculpen, fueron parte de mi historia y no los voy a mencionar por nombre, pero la realidad sigue siendo así. Sé que la semana pasada estábamos platicando acerca, la semana antepasada estábamos platicando acerca de los rencores y que el rencor es feo, que el perdonar así de corazón es más bonito, hacerlos así bien padre. Sé que la pasada semana estábamos platicando acerca de, ¿qué estábamos platicando la semana pasada? Acerca de la familia, obviamente yo creo que ha de ser de la familia, de que nos llamemos bonitos. La verdad les voy a ser sincera, se me olvidó que estábamos platicando la semana pasada. Ah, sí, parece ser que las semanas pasadas les había comentado que en esta semana iban a llegar familiares y que siento que a veces la genética puede más que cualquier otra cosa porque a veces las genéticas de una familia la lleva dentro uno de uno mismo. No es como que la, el criar un hijo es como crearlo, pero las genéticas de ese hijo o de esa hija van a ser siempre tuyas. Entonces, el video de esta semana vamos a platicar acerca de, por primera vez yo me siento muy bendecida y siempre doy gracias a Dios por estas tecnologías que son maravillosas y lo he comentado en algunos otros videos. Usemos esta tecnología de una manera positiva para poder conocer, yo en mi caso la estoy usando para poder conocer a mi familia, para conocer a mis hermanos, para conocer a mis hermanas. Para conocer a mis tíos, para conocer a mis tías, porque yo desafortunadamente no crecí con ellos. Desafortunadamente o afortunadamente le hice caso a mi padre biológico, le hice caso a mi madre biológica. Acá crecí solita y sí, me vine yo sola desde muy pequeña y no me da pena decirlo, que fui como un tipo runaway que aquí en Estados Unidos le dicen, pero yo desde muy joven estaba ya lista para volar, para volar alto, para hacer mi propia vida, para decir, esta soy yo, esta soy Jessica. Afortunadamente llegamos a conocer a esta familia por vía Facebook, por Facebook todo se mira, por Instagram todo se mira, por YouTube también poco se mira, pero cuando está grabado y lo subes, ahí ya queda todo grabado. Entonces por muchos años, ya llevamos como 5 o 6 años que habíamos estado conociendo a personas familiares, obviamente hacemos nuestra tarea para investigar un poquito de estas personas y ya cuando están concretas, que si son familiares, entonces bienvenido. La mejor persona que te puede ayudar en estos casos, si te estás pasando por esta misma historia de conocer a tu familia, ya de grande, pues es tu padre biológico, es el que te puede ayudar, aunque te hagan hecho daño en algún día de tu vida, aunque te hagan hecho cosas horroríficas o infames en algún día de tu vida, recuerda que por lo menos, yo creo que ojalá, ojalá que les des lástima y te digan, ¿sabes qué? Esta persona sí es tu tío o es tu tía o X cosas, ¿me entiendes? Yo por parte de familia biológica es que me he aprendido de que muchas personas sí son familiares y gracias a Dios que dentro de mi Facebook personal privado, yo tengo a muchísimas personas que son familiares que ni sabía y ahora que más platico y más platico y más platico con las personas que he conocido, yo digo, ¡ah! Sí, son familia y son muchísimas. Entonces, qué bendición esa de que no crecimos juntas y yo sí creo en las... ¿por qué? A ver, los tiempos de Dios son perfectos, pero nunca es tarde para conocer a tu familia biológica. En algunos otros casos puede ser que hayas sido adoptada o adoptado y solamente tu madre biológica sabe por qué es que hizo la adopción en aquel momento. A veces ya hicimos un video acerca de eso, te recomiendo que lo visites. En mi caso, pues un runaway kid por problemas de dos personas de mis padres separados que nada más me tuvieron a mí. A veces yo me sentía como una bolita de ping pong. Mi madre nunca habló mal de mi padre, gracias a Dios, nunca, nunca habló mal del señor biológico. Mi padre biológico, eso ya sé, es otra historia, pero cuando vives en un mundo así como tipo abismo, tienen dos familias de cada lado y tú eres la única, creo que a veces por eso es que los niños y las niñas nos hacemos con esa fortaleza mucho más fuerte que la de un niño que vive con sus papás. La moraleja de este video es de que se den la oportunidad, si eres un niño adoptado y adoptada, que conozcas a tu familia biológica, si eres una persona que no conoció a tu papá y que tu papá te está buscando e incluso dentro de mi propia familia, les voy a decir que yo tengo primos que desafortunadamente a veces no se llevan bien con sus tíos, con mis tíos, perdóname. Y verdaderamente, si me estás mirando, primo, si me estás mirando, prima, mira, platica con tu papá, escúchalo por lo menos, bajen esos orgullos, bajen esos rencores, escuchémonos como humanos, ya no como papá, hijo. Hay que escucharnos como, por lo menos, como seres humanos, porque la vida, somos peregrinos. Aquí todos vamos de pasadita, vamos de pura pasadita y el día de mañana puede ser muy tarde, eso sí te lo digo. Ya que si no quiere esta persona, por decir, en otros casos como en el mío, a veces hay personas que son tan, 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 tan como, no voy a decir rencorosas, pero sí voy a decir como muy stubborn, que vienen siendo como muy, que son muy stubborn, es una palabra muy necias, que se aferran a lo que es y, aunque no sea verdad, se aferran y siguen su machote. Si es así la cosa y te está pasando a ti, mira, y ese es otro caso que en otros videos platicaremos de eso. Pero el propósito de este video es como para atraer a la familia unida. Finalmente yo tuve a familiares por parte de mi padre biológico, ni mi padre biológico ha llegado aquí a mi casa. Pero gracias a Dios yo me siento en paz y me llevo esa paz interna, que por lo menos sangre paterna estuvieron aquí también. y fue una cosa bien bonita, fue una cosa así bien espectacular de decir, ¿sabes qué? Mira, tengo mucho más familia y aunque de vez en cuando hay personas que puedan ser infames o puedan ser mentirosas, mitómanas, o puedan ser personas que simplemente les dan pesar de tu existencia porque estás mejor que nadie más. Triste por ellos, pero yo feliz porque por lo menos estas personas de mi familia paterna vinieron y nos la pasamos bien rico, nos la pasamos bien a todo dar, nos conocimos e incluso familia aquí de mis familiares y vecinos y personas que conozco de amistades y todo, comentaron acerca de las genéticas, dijeron hacen cosas parecidas y pues primero que nada son parecidos. Número dos, hacen cosas que yo hacía y dijo, ahora entendemos por qué las haces. Yo nunca crecí con estas personas, nunca crecí y nunca ellos crecieron conmigo tampoco. Pero así me había pasado a mí anteriormente con mis hermanos del lado de mi madrastra, si ayer les había platicado en algunos otros videos, que a veces haces cosas y a veces son genéticas, es lo que hace uno. El de hoy me está echando una cervecita aquí, ahora sí verdaderamente. Esta se llama por casualidad dos mujeres, es una cerveza aquí de Wisconsin. Y déjenme echar un trago. Prometo no llamarles de noche. Pura broma. Pero sí, es bonito conocer, yo siempre, pues será que porque crecí aquí en Estados Unidos, siempre he tenido eso como de, cuando empezamos a aprender de tus árboles geonológicos, y más aquí en Estados, eso es mucho más visto, puesto que hay mucha gente inmigrante. El mismo hecho de tener mucha gente inmigrante, hace que conozcas, o que quieras conocer, tus raíces como personas de donde vengas. Hay personas que vienen de la India, hay personas que vienen de Pakistán, japonesas, mexicanas, de Europa, y eso siempre me ha llevado a mí, en la curiosidad de saber quiénes soy. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿De dónde es mi abuelita? Y finalmente, esta persona que es de la misma edad de mi señor padre biológico, y que se parece mucho, y están bien guapos los dos, eso sí, eso sí, lo guapo, ¿quién no lo quita? Nadie. Y hicimos un árbol geonológico, tan bonito, que digo, wow, ahora comprendo mucho más cosas, de las que en mi vida, hubiera podido comprender. Y yo ya tenía más o menos idea, porque he hecho mi video de, he hecho mi, perdóname, mi ADN, por vía aquí en Estados Unidos, y allí te sale tu árbol geonológico, de sangre. Y sí, sí, más o menos, todo lo que él platicó, y ahora en vida, y me refiero a mi, a un tío que vino, lo que salió en mi, a comparar, ¿verdad? Lo que, sus palabras de él, comparadas con mi sangre, que lo que concuerda, y lo que concuerda, pues es básicamente lo mismo que me había dicho, el análisis del ADN. Ese video se lo voy a hacer, yo creo que en este mes, para que ustedes sepan más o menos. Pero la moraleja de todo ese video, de esa plática, mujer elefante, la conversación, la plática, es de que aprendamos, que nos demos la oportunidad, de conocernos unos a otros, sin juzgar, sin señalar, sin decir, pues, tú por mí estás aquí. O sea, como cuando te ayuda una persona, y te dicen eso, ¿verdad? Que desafortunadamente, dentro de la familia también es. Recuerdo un día, un mensaje que una prima, ay Dios mío, se me salió. Que una, bueno, que una prima dijo, pues yo soy la que te presenté aquí, y yo fui la que te introdujo, que te estuve presentando a toda la familia, y yo me quedé así con mucho respetito, y parece que yo lo había dicho anteriormente, yo con mucho respeto, la escuchaba, y así, sí, así como que, que me digan lo que quieran, ya, y con mucho respeto, le hubiese querido decir, ¿sabes qué onda? Tú no me introdujiste a esta familia. Yo, nací, en esta familia, desde aquí la empecé, así de fácil. Y el chiste es que ahora, conociendo a las dos partes de mi familia, puedo tener ese balance, porque sé que son dos partes de mi familia, de mis padres, pero dentro de mis padres van otras dos partes, y luego dentro de esas otras dos partes, van otras dos partes, y luego siguen los desde arriba, los de mis abuelos, mis abuelos, y la pequeña historia, es que llegamos hasta los 1970s, más o menos, como los, 1700, perdóname, más o menos, el árbol genealógico que tenemos nosotros, y eso es bien padre, a mí me gusta mucho esto de la genética, porque pues somos familia número uno, por bien, por mal, por lo peor que puedas pensar tú que venga, que yo siempre pienso positivamente, y digo, hay que pensar positivo, porque si piensas negativo, negatividad traerás, si piensas positivo, positividad traerás, yo pienso que es bonito conocernos, y mirar el día de mañana, que a lo mejor si alguien se parece a ti, con un apellido diferente, es porque puedas ser tu familiar, y ahí entra, a lo mejor establecer una conversación, y platicar si puedo hacer el caso, yo simplemente he platicado aquí mi historia, muchachos, muchachas, porque soy mujer elefante, soy una persona que me gusta escuchar mucho, porque me quiero llenar de información, de todo el mundo, para poder aprender, quién soy, para poder platicar, quién soy, de dónde vengo, quién soy, y a dónde voy, y una piel así bien gruesa, que aunque me digan que eres una, lo que sea, cualquier tipo de, cualquier tipo de nombre, que quieran ponerme en el libro, pónganmelo, pero mi piel está tan gruesa, que ya no penetra nada, cabrones, perdónenme la palabra, y yo creo que no debería decir palabras, sí, pero creo que ya está más como que, normalizado, cuando digo pendejos, cuando digo cabrones, cuando digo pendejas, no es que sea, directamente a una persona, simplemente es en general, porque a veces hablamos así los mexicanos, hablamos con maldiciones, y cuando estás en México, hablan con mucho más maldiciones, aprendamos esos lenguajes así modernos, de los que nuestra cría nos están platicando ahora, no se ofendan, no se ofendan, no se ofendan, porque una persona te miró mal, no se ofendan porque una persona dijo malas cosas de ti, no tengamos esos malos entendidos, hay que platicar las cosas de cara a cara, preguntar, el asumir es un paso al pendejismo total, perdonen la palabra, pero pues como, para que entiendan pues, y es bonito, la conversación siempre va a ser la llave, a una mejor comunicación, en cualquier tipo de negocio, con tu familia, con tus seres queridos, con todo mundo, la semana pasada precisamente estábamos hablando, que a veces no podemos, identificar que dentro de nuestro pequeño círculo, tenemos a toda esa familia que nos ama, que nos quiere, que nos besa, que nos puede apapachar, que si te sientes sola, te pueden dar un abrazo, no dejemos pasar los pequeños, grandes personajes, que están dentro de tu círculo, simplemente por un orgullo, o por un rincón, la moraleja del video de esta semana, antes de que termine agosto, y este agosto, son dos lunas, dos lunas llenas, lo dije al principio del mes, solamente en un mes, el año de los ancianos, en este mes, y el año de los leones, la gente que está lista para salir adelante, sin temor alguno, ir más adelante que se pueda, y aquellas personas que tenemos esa alma de viajeros, y coincidentemente, mis dos leones llegaron hasta la casa, y se los agradezco mucho, personas mayores que yo, gracias por, este video va como dedicado a ellos, porque ellos están aquí, y me siento muy feliz, de que hayan hecho este, ese gran viaje, para poder llegar aquí, para poder mirar, quien soy, íntimamente, yo les di permiso, que pueden compartir mis fotografías, en Facebook, y todo ese, claro que es una cosa más privativa, suena como, como otras cosas bien privadas, pues no verdad, pero así como, en que nada, si está lleno el cuete, pero me siento muy bendecida, muchachos, muchachas, estos videos son para que nos apoyemos, unos a otros, ya somos más de mil personas, aquí en este canal de Jessica, Ángeles, que de Tana en Buscancen, se los agradezco mucho, muchas bendiciones, y nos enviamos la próxima semana, ya para la próxima semana, va a ser septiembre, y vamos,